Estoy convencido Estoy convencido que la construcción de confianza, el fortalecimiento institucional y la cooperación son el camino para lograr una región más estable y segura. Agradezco a todos la voluntad por trabajar en los asuntos que compartimos y en este caso particular en lo que respecta a la equidad de género. Espero que esta conferencia sea fructífera para todos los asistentes. Muchísimas gracias. ¿Qué es la incorporación cada día en mayor grado de mujeres a la fuerza pública? Digamos que esto se ha vuelto una política hemisférica y estamos precisamente en una gran conferencia que venía de unas conversaciones atrás que se había tenido con el almirante Tid en el comando sur de los Estados Unidos. Le damos la mayor importancia. Ministro, quisiera preguntarle de otro tema. ¿Hay una denuncia de un desplazamiento grande en el Catatumbo, en la misma zona donde ya se habían tomado unas medidas por parte de la fuerza pública? Fue una circunstancia que ocurrió hace un par de días. Seguramente usted se está refiriendo a Cari. Esa situación está totalmente controlada y las personas ya volvieron a sus lugares de origen. Pero hay otra denuncia de campesinos de Tibú que dicen que al menos 12 militares venezolanos entraron a finales de la semana pasada sobre territorio colombiano. Sí, señor, tenemos esa información y hubo una penetración. Hay discusión si penetraron 140 o 300 metros a territorio colombiano, pero inmediatamente se retiraron. ¿Hay comunicación con las Fuerzas Armadas? Precisamente el alcalde de este municipio señala que no ha llegado a la fuerza pública. La fuerza pública hace días que entró a él al Catatumbo con FUDRA 3, 5 mil 600 hombres. ¿Qué comunicación tiene el ministro con el gobierno de Venezuela y las Fuerzas Militares? El Ministerio de Defensa no tiene contacto alguno. Eso corresponde a la Cancillería. Trasládele la pregunta al Canciller Carlos Holmes Trujillo. ¿Y qué información han podido establecer aquí? Yo tengo la información que maneja el Ministerio de Defensa, tiene carácter reservado. ¿Pero tiene que ver con esa captura del E.N. La información que maneja el Ministerio de Defensa tiene carácter?